Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la vida en medio de hacerlo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las patrones! ¡Viva! 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 ¡Eso lo dice la vida! ¡Eso lo dice la vida! ¡Eso lo dice la vida! No lo sé Bien, regañes Espera, espera, un momentito Un momentito ¡Viva! Así que... ¿Te vas a dar vuestro día? Sí Tiro ya ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Hola Hola Gracias por ver el video 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 ¡Vamos a la caja! ¡Venga! ¡Vamos a la misión! ¡Está! ¡Vamos a la caja! 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 ¡Suscríbete! La rubia de las cuevas Y de las cuevas Pero vivo aquí ¿Y cuántos años llevas montando Todo este altarito que montas? 19, 20 años ¿19 lleva la Virgen saliendo? Sí, sí El año antes El año antes que salió en mayo También en mayo lo preparas también, ¿no? Sí, sí Bien, eso ya casi 20 años que cumple al mandar el año que viene Pues muchas gracias por el tinglao que montas aquí ¿De dónde sacas esta maceta? De mi casa, del patio Todas Todas dos mineras Tendrá una selva ahí dentro, ¿no? Sí, sí, y hay más todavía Y hay más Hay para dar Pues muchas gracias Muchas gracias por lo que hace en nombre del palo Nada No tengo que dejar Javi, vamos Javi, vamos Vale, vale Yo allí no lo hago nunca Allí hay luz suficiente Vale, vale Vale, vale ¡Viva Dios los rastros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno el rastro! ¡Viva! 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 ¡Viva la patria de Dios! ¡Viva! Guapa, 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 guapa. Guapa, 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 guapa. Guapa, guapa, guapa. 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 Guapa. Guapa, 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 guapa, guapa. Guapa, guapa. Guapa, guapa, guapa. guapa, guapa, guapa. guapa, 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 guapa. guapa, 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 guapa. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosario! ¡Gracias, Juan! Falta uno Ya pasan, ya pasan todos, eh Vete aquí, vete aquí, vete aquí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde va a poner? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Bajando la parte izquierda. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.